Nadadores trujillanos se alistan para viajar a la Copa Regatas y con ello quedar listos para el próximo torneo nacional escolar que inicia el 9 de noviembre en la capital. Están a pocos días de culminar su preparación para meterse por completo en dos fuertes torneos, el primero la Copa Regatas. Un grupo que está viajando con nosotros a Regatas la otra semana con mira de preparación para sus nacionales que son en noviembre y en diciembre. La expectativa es grande y siempre formando unas categorías con las canteras. En el nacional también me estoy esforzando bastante porque hay nivel. No, ya he participado en bastantes nacionales. Claro, estoy preparándome para esforzarme y llegar a un nacional y ser selección peruana. Nos vamos a la Copa Regatas y con mira de mejorar, bajar las marcas y poder tener buenos resultados en el escolar y en el selectivo nacional. Deportistas trujillanos alargaron sus horas de entrenamiento pues el objetivo está puesto en los primeros lugares. No quieren perder ni un minuto de trabajo y responden a la jornada desarrollada a tempranas horas en la piscina olímpica. Preparado con doble horario que estamos acá con Lalo y bueno con todas las expectativas de bajar nuestras marcas. Mi horario es en las madrugadas, los martes y los jueves de 5 a 7 y en la tarde de 7 a 8. ¿Qué es lo que esperas de este nacional escolar? Prepararme y esforzarme en todo. A llevar otros niveles en mi categoría y a mi esfuerzo. Voy a nadar 50 mariposas, 50 espaldas y 50 pechos. Dentro del calendario de preparación para nosotros, los chicos obviamente apuntan a los meses de diciembre que son los nacionales más fuertes, pero este torneo viene mucha gente del extranjero, vamos a mirarnos con la mejor gente de Lima. Bueno la expectativa es grande y ver que los chicos tienen un buen momento. Ariana y Piero son nuevas promesas, mientras que Alexander Vilches tiene experiencia en esta etapa nacional escolar que inicia el 9 de noviembre. Día 27, estamos compitiendo miércoles, jueves y viernes y el sábado también y estamos realizando ahí el 31. Obviamente después tengo un trabajo del generativo y bueno ya con miras al nacional.